La ansiedad es una respuesta emocional muy común que a lo largo de los años se ha estudiado bastante y ampliamente. Por ello se han estandarizado ciertas pruebas como la del laberinto elevado en cruz. El laberinto elevado en cruz sirve para comprobar la respuesta de la rata ante un ambiente nuevo y normalmente este tipo de experimentos se llevan a cabo en laboratorios donde una persona está grabando la rata o está observando la rata y está registrando la actividad manualmente. El propósito de este proyecto es automatizar este procedimiento dado que a veces toma demasiadas horas y puede retrasar algunos procesos. Por ello se utilizarán sensores especiales que son sensores capacitivos para registrar el posicionamiento de la rata para que así una persona no se encuentre grabando y registrando la actividad de la rata. Esto se va a llevar a cabo a través de microcontroladores especializados que se dedican a registrar actividad de estos sensores y estará en una red de microcontroladores que estará registrando y guardando la información en una memoria. La idea es que después de que se toma toda la información se cree un archivo el cual ya tenga un formato que se utiliza en la industria para que si los investigadores solo tomen el resultado y efectúen pruebas de estadística y pruebas de su campo.